Me encanta el que podamos conocer este fascinante mundo porque la verdad a mí me encanta leer obviamente a veces por tiempo por las actividades diarias es medio complicado sentarme a leer un buen libro y yo sé que el conocer el tema de lectura rápida sináptica pues a mucha gente le puede facilitar el asunto de leer más proactivamente un tema en particular que le interese. En el vídeo anterior yo les dejé una tarita a ustedes de que me dijeran a quién va dirigido independientemente de la edad ya sabemos que la edad pues puede ser desde un niño de tercero o cuarto año de primaria hasta edad adulta quien sea ¿no? pero ¿quién podría realmente ser el más beneficiado dentro de nuestra sociedad? ¿un policía, un bombero? ¿qué tipo de persona? Bueno yo diría que realmente el que se viene viciado pues es aquel que quiera ser más competitivo en el mercado pero obviamente que lo más importante es entre los muchachos de colegio, universidades, ese profesional que está inquieto de mejorar su lectura, de aquella persona que le gusta estar convirtiendo en el mercado que es inquieto con la lectura y si vemos las ventajas que hoy en día tiene la lectura son varias la persona que lee pues obviamente va a tener mejor ortografía, va a poder comprender mucho mejor, va a poderse expresar mejor o sea la lectura tiene un síndrome de muchísimas cosas que complementa realmente lo que un profesional hoy en día necesita yo diría que tenemos un target bastante amplio y pues todas las personas que realmente quieran hacerlo lo pueden hacer como decíamos hace un momento, lo importante es que nuestro aparato neurovisor no lo permita y de ahí en adelante podemos hacerlo Voy a tocar un tema acá un tanto álgido, no sé si sea un tabú o un mito pero realmente la lectura rápida es si abres la hoja y ves y cierras y ya lo comprendiste todo lo que hay en ese documento te hablo de la lectura sináptica, la lectura sináptica si te permite tomar en los conceptos las ideas si tú lees en contexto, si tú lees por ideas, si tú lees por frases, te tiene que quedar el contenido mientras que hoy nosotros en una lectura tradicional estamos leyendo por palabras entonces estás aprendiendo suelto y estás dando lugar a que el pensamiento se disperse nosotros tenemos más de 100 mil millones de neuronas cada una con igual o mayor número de posibilidades de interconexiones imagínate hoy ese mundo de las neuronas trabajando para una palabra es allí donde se dispersa tu pensamiento lo podríamos comparar como cuando aprendimos a leer que leíamos por sílabas y después fue por palabras y ahí nos quedamos, ahí nos estancamos ahí nos estancamos entonces en otras palabras podemos decir que ustedes enseñan a leer ahora la palabra en una frase completa y después en un párrafo completo y después en toda la hoja completa exactamente, entonces optimizamos nosotros desarrollamos una forma diferente de aprender a aprender es una forma diferente porque vamos a optimizar todo tu campo visor vamos a optimizar toda tu capacidad cerebral este es nuestro campo visor todo lo que tú puedas percibir a partir de un punto en el mundo circundante lo optimizas los 360 grados de este video por ejemplo pero ¿por qué para la lectura palabra por palabra? porque así nos enseñará entonces ¿qué es lo que hace la lectura sináptica? partir de la optimización de tu aparato neurovisor que tome una frase, una idea, un concepto y lo llevamos a nuestro mundo mágico del cerebro y este cerebro con toda su capacidad, todas sus neuronas entonces va a hacer que esa información que ingresó por el ojo llegue a las diferentes áreas del cerebro y allí se interpreten, allí se vuelan, allí se sientan, allí se interpreten y se emitan nuevos conceptos dando lugar a que se dé la sinapsis porque es que esa es la sinapsis la función que se da entre las neuronas producto de un estímulo, externo o interno y que se intercomunican pasan la información y la envían a otras neuronas y así se va formando nuestra red neuronal en otras palabras nos pones a trabajar nuestras ardillitas exactamente entonces toda esa capacidad cerebral que tenemos de eso desaprovechada, llamémoslo así la vamos a aprovechar es por eso que la lectura sináptica te lleva a tomar frases, párrafos o páginas de acuerdo a tu potencial y poderlas comprender y analizar por eso te digo que te hablo desde mi lectura sináptica que te permite leer por ideas, párrafos o páginas e interpretarlas al 100% wow, increíble eso es la lectura sináptica poner a nuestro servicio lo que tenemos lo que la naturaleza nos dio una capacidad de unas neuronas de 100 mil millones de neuronas de una capacidad de un ojo que tiene más de 500 millones de células receptoras cada ojo un campo visor bueno, pongámoslo a nuestro servicio no lo dejemos en la palabra disgregada o suelta que no te da mayor contenido ahora yo pongo la tarea en el próximo video te digo que es leer por palabras y como da lugar a que malinterpretes o tu cerebro se vaya por otro lado o tu pensamiento se vaya por otro lado y que leer sináptica increíble, muchas gracias Dios grindingle, muchas gracias y cosas no 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 Gracias.